¿Cómo disminuir o eliminar los juicios a los otros y verlos con más amor, humildad y grandeza? ¿Cómo honrar y respetar la vida de otros y la nuestra para quitar el juicio? Yo digo, el juicio no se puede eliminar, pero se puede hacer en el contexto apropiado. O sea, entiéndase que nosotros juzgamos para hacer evaluaciones, o sea, incluso a nivel estratégico de supervivencia tenemos que hacer evaluaciones de la situación. Incluso yo tengo que evaluar si el otro es una amenaza, entonces cuando veo que el otro es agresivo conmigo, pues algo en mí lo está juzgando. Este cabrón me está acaparando, me quiere molestar, entonces es inevitable hacer eso. El tema es que esa primera respuesta emocional o ese primer mensaje intelectual que tú te das, lo puedes luego colocar en una perspectiva mayor. Cuando lo colocas en una perspectiva mayor, digo, vale, a ver, esta persona empieza a intentar entenderle, comprenderle, le das otra vuelta de tuerca, entonces sin negar y anular ese primer juicio que has hecho, le pones un contexto y dices, bueno, en el fondo es un niño herido, perdido, que está compitiendo contigo inconscientemente porque está fracasado en su vida, por lo que sea. Entonces, ahí agregas la comprensión. O sea, el juicio, insisto, no está mal per se y sería también un poco contradictorio intentar eliminarlo porque realmente existe en la naturaleza y es casi un mecanismo automático. Pero cuando permites que se dé y luego lo contextualizas y le das suficiente encaje y contexto, pues se va disolviendo y va perdiendo fuerza y al final dices, bueno, mira, que haga lo que quiera, pobre diablo, me está insultando, pero qué va a hacer si no. Entonces, hay un momento en el cual entiendes el camino del otro, pero también te entiendes a ti de cómo te sientes mal cuando el otro aparentemente te agrede o no hace las cosas como crees que debería hacerla, cuando estás trabajando con alguien y piensas que no lo está haciendo bien o que no se compromete lo suficiente, bueno, a lo mejor está fuera de su lugar. Te puedes cabrear y es normal que lo hagas, puedes hacer una evaluación técnica de esta persona, es incompetente, pero luego entiende por qué es incompetente y a lo mejor no está en su sitio, no quiere estar allí. Entonces, una cosa puede ser compatible con la otra. ¿Para qué? Para que ese juicio no implique una descarga de rabia contra esa persona, que se quede simplemente en una valoración intelectual prácticamente vacía. Primero es una respuesta de rabia hacia mí porque me he sentido agredido, pero ya dejo de descargar en el otro. El otro ya ha desaparecido, se ha disuelto en la ecuación porque le entiendo. No me gusta que me haga lo que haga, pero le entiendo. Entonces, ahí es donde se alcanza ese equilibrio.